Puntualmente para el suero es un logro, debido a que otros baños por ahí el agua no acompañó. También es un logro que el gobernador y su equipo con el vicegobernador regulasen la represa de Chapecó. Esto da un impacto no tan contundente en los saltos y libera un poco los fines de semana para el turista. Y esto va provocando una ola de expansión en recomendación de los saltos. Pero bien, aquí hay que reconocer que los saltos están en el municipio de San Pedro, pero hay también un trabajo en conjunto con San Pedro, San Vicente, Aurora y Aristóbulo, donde estamos tratando de canalizar y hacer que el turista pase por aquí para los saltos y puntualmente en nuestro municipio del Zobel. Un año muy especial porque va creciendo la cantidad de gente que visita el lugar. Va creciendo y la estrategia en este momento sería combinar que aquí está presente el intendente de Tiradente do Sur y habilitar la receita federal en el lado brasilero. Eso provocaría la migración de los turistas hacia la playa, sería el camino más corto directo al mar. Y por supuesto a la vuelta buscando que tengan un día o dos en el Zobelio, los saltos del Moconá y todo lo atractivo que tenemos. Así que esta sería la estrategia. La asociación de municipios del lado brasilero lo está trabajando y seguramente lo vamos a pedir al vicegobernador el acompañamiento y seguramente las cosas se van a dar con la receita y esto nos daría por ahí un pulmón mucho más grande para el futuro. Ojalá que en dos o tres años estemos en esta época celebrando la visita del 30.000 y posteriormente algunos números más.